Hola. Hola. Soy Ada. Yo soy Ana. Encantado. Yo también, yo más. Y muy nerviosa. Igualmente. Bueno, me he jubilado y ahora me dedico a hacer ganchillo y corte y confección. Sé que antes también solía coser. No, pues siempre pinchaba mi dedo y eso y entonces ya lo dejé de practicar. Una cosa que se llama dedal. Falta conocimiento, el medio. Ya veis cómo vengo, así que en la moda sí me gusta un poquito. Soy una fan enloquecida, en plan hooligan, de John Maya. Me gustan todos los versos, las canciones, cómo piensa, cómo se expresa. No tengo otra cosa. De hecho, yo conozco a John Maya. Él luego trabajando, le he visto en una sedería y he sacado una foto con él. Unos cocinan, otros comemos. Me gustan todos los platos excepto el de vainas. No me gusta nada. Yo, a ver, yo creo que es la incondicionalidad. Saber que el otro está ahí. Para mí la amistad es como un sentimiento muy hermoso. La amistad es saber que nunca estás solo. La amistad es saber que siempre hay alguien ahí. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, ven aquí, anda. Mi niño. No? No. Venga, ven, vamos a tomar. Gracias por ver el video